Se acaba mi vida Mi amor, sabes que yo te amo, solo vuelve, olvida el pasado Si no es contigo, vivir ya no es vivir Me pongo a pintarte y no lo consigo, no Extraño tus besos, no duermo pensando en ti, solo en ti Mi recuerdo, si como me duele el alma, por esta tu esencia Si no es contigo, vivir ya no es vivir Yo sin ti, que no estás aquí, yo no sé, yo no sé Qué hacer, qué hacer Junto a mi, te necesito aquí, yo sin ti, yo por ti Tú pides lo que quieres y lo tendrás, porque tú eres la razón para mí Quiero abrazarte y muy amarte, porque tú eres luz de mi vida Si no es contigo, vivir ya no es vivir Música Yo sin ti, que no estás aquí, yo no sé Yo no sé, yo no sé, qué hacer, qué hacer Yo no sé, qué hacer, qué hacer Junto a mí, te necesito aquí, yo sin ti, yo por ti Tú pides lo que quieres, tú pides lo que quieres y lo tendrás, porque tú eres la razón para mí Quiero abrazarte y muy amarte, porque tú eres luz de mi vida Si no es contigo, vivir ya no es vivir Vivir, vivir ya no es vivir 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 ya no es 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 vivir